Tras las huellas del maestro, Calixto, el rey vallenato. Calixto, yo a campo, es un nombre que está regado por toda la geografía musical de Colombia y de algunos países de América. Su venida al mundo se dio en Valencia de Jesús, un corregimiento distante de pocos kilómetros de Valledupar, en la vía al norte del departamento, en 1934. Su actual residencia es Cincelejo, la capital del departamento de Sucre. Sí, el maestro Calixto es uno de los, imagina, de los compositores más elogiados. En 1970 fue elegido rey vallenato y es considerado uno de los juglares más importantes de la música vallenata. Sus composiciones superan las mil obras, Calixto Ochoa toca el acordeón, compone y canta. Es una de las personas admiradas. Sus amigos cercanos lo destacan como una gran persona, un hombre lleno de cualidades y con un alto sentido de la responsabilidad. Realmente las canciones de Calixto las venía escuchando mi madre, mi abuela, mi papá. Jaison Penso, gerente de la Concesión Alumbrado Público de Valledupar, ha tenido la oportunidad de compartir gratos momentos con el maestro y sus canciones las lleva pegadas a la piel. Con su forma, su estilo musical y guardamos una amistad. En 2011, la directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata decidieron rendir un gran homenaje a Calixto Ochoa Campo en la versión 45 del festival, que se cumplirá este año del 26 al 30 de abril. Nosotros le cantamos una canción a Calixto Ochoa, de él que él no se acordaba que era de él. Esta historia continuará. Tras las huellas del maestro, Calixto, el rey vallenato.